¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha buscado conocer? Porque creo que todos conocemos a alguien que tiene un hijo con autismo, que tiene un familiar con autismo. Ellos insisten mucho, la detección temprana puede ayudar, ¿no? Definitivamente, o sea, y ese es uno de los principales temas que traigo. En la Universidad de los Reyes, en Londres, se publicó en el 2016 este estudio donde dice que lo principal es detectarlo a tiempo para empezar una educación temprana de estos niños. ¿Enfocada a esta condición? Enfocada a esta condición, esta condición del autismo ha ido cambiando un poquito los criterios que se utilizan, pero básicamente son dos. Es un trastorno, le dicen trastorno del neurodesarrollo. Neuro se refiere al cerebro y pues desarrollo, o sea, no hay un buen desarrollo del cerebro. Y este trastorno del neurodesarrollo implica problemas con la comunicación social. O sea, el bebé desde que nace, probablemente al mes de vida, ya, o antes, ¿verdad? Aproximadamente, pero al mes debe de quedársele viendo a los ojos a su mamá. Y estándole viendo los ojos a su mamá, la mamá debe de sentir que el bebé está interactuando con él. O sea, está diciendo, gracias mamá y tú eres mi mamá y te estoy viendo directamente a los ojos. Y cuando no sucede ya hay un trastorno. Cuando no sucede eso, y por decir luego a los tres meses debe de haber una sonrisa que le llamamos social, no nada más que haga la boca así, sino que que lo haga con la intención de agradar a su mamá o de agradar a su papá o a la familia. Entonces, es un trastorno de la comunicación social. Esa es una de las partes. Y la segunda parte son los comportamientos que se llaman repetitivos y sin ninguna, que no tienen ningún objetivo. O sea, el niño, por decir, a veces puede estar aleteando sus manitas nada más y no está haciendo nada. O enfocarse solamente a las llantitas del carro. Son cosas típicas, pero dentro de eso existen mucha variedad de detalles. Por decir, a los 10 meses la mayoría de los bebés deberían de alzar las manos para pedirle a comunicándose. Claro. De que, oye, quiero que me cargues. Claro. ¿Verdad? O por decir también más o menos a esa edad, empezar ya a indicar, mira, me encontré un juguete nuevo o mira qué bonito. Ya señalan. Sí, señalan. Y esa señalización así, con una intención de comunicarse, eso es. Entonces, es un tema que tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? Definitivamente. Es un trastorno en la comunicación social. Y entonces estos niños terminan con una pobre comunicación social. El espectro autista es tan amplio que decimos, o sea, hay ingenieros y doctores que pueden tener autismo. Claro. A por decir, dentro de este espectro autista existe el Asperger, que es uno de los... Sí, aquí hemos entrevistado casos de Asperger. Y eso le dicen de alta capacidad. Chicos muy inteligentes, por ejemplo. Pueden ser o normales o inclusive de muy alta inteligencia. Sí. Pero desgraciadamente tienen problemas para la comunicación con sus congéneres. Sí. O se enfocan mucho en un solo tema. O sea, son súper expertos en robótica, pero nada más. O sea, no pueden o se les dificulta enterarse de otros temas. Entonces, estos niños pues sufren el abandono. De hecho, la palabra autismo de ahí viene. Auto que quiere decir, estoy yo solo. O sea, autismo quiere decir solo. O sea, porque el paciente se aísla, vive en su propio mundo, está desconectado de los demás porque no se integra a la sociedad. Oye, doctor, y hasta el momento que se sepa, ¿no se puede revertir ni parcialmente? Bueno, sí. Claro que sí se puede revertir. Precisamente lo que indica ese estudio de la Universidad de los Reyes en Londres es que debes de iniciar antes de los dos años el manejo. O sea, son actividades de aprendizaje. O sea, aprende a ponerle atención a los demás. Aprende a desarrollarte en diferentes temas. No tengas miedo de comunicarte. Desarrolla bien tu lenguaje. O sea, necesitan educación especial y sí se revierte mucho si se hace el diagnóstico antes y se empieza antes de los dos años. Entonces, lo principal es la educación. Hay, desgraciadamente, hay cerca de 400 genes que pueden estar interviniendo en eso. Por lo cual, la terapia génica pudiera darse en el futuro, ¿verdad? Con algunos casos específicos que nada más tienen un solo gen alterado pudiera intervenirse en ello. También hay medicamentos que les ayudan a concentrar su atención. Medicamentos que le ayudan, como la melatonina, que duerman mejor y entonces cambia su comportamiento. Pero la principal es la detección oportuna y, ¿cómo se llama? Y la educación temprana. Y entonces, si yo me doy cuenta, una familia se da cuenta que su hijo tiene autismo, pues de inmediato buscar especialistas, organizaciones también, ¿no? Ah, qué bueno que lo dices, porque en realidad los que se dan cuenta primero no somos los médicos. El médico está obligado a hacer cierto análisis. Bueno, claro, pero tú ves al pediatra cada mes, cada dos meses. Sí, y ves al paciente unos minutos. Pero los que primero se dan cuenta son los papás y los maestros. Y de hecho, los médicos deben de interrogar a los papás y a los maestros acerca de esto, a qué edad se le quedó viendo a los ojos, a qué edad empezó a sonreír, a qué edad empezó a levantar los brazos, a señalar las cosas, cómo va su lenguaje. O sea, para los 18 meses ya debían de poder unir dos palabras y no unen dos palabras. Ese es otro dato de que... Y hay niños que no lo desarrollan. Pero antes de cortar, quisiera decir rápido, o sea, no se debe a las vacunas. O sea, definitivamente, ahora en marzo... No hay ningún estudio que lo relacione. No, el único estudio llevó 12 pacientes, le quitaron la licencia al doctor para acabar rápido. 12 pacientes a mediados de los 70, 12 pacientes, con eso quiso decir que era por culpa de las vacunas, al grado que le rompieron el estudio y lo dieron de baja como médico, le quitaron su licencia. Y ahora, en marzo, se publicó este estudio muy bueno con 700 mil personas que le dieron seguimiento durante 13 años. Niños que se vacunaron, recibieron sus vacunas a tiempo en Dinamarca. Estos 700 mil niños se les dio seguimiento y luego se les comparó con un grupo parecido que no recibió vacunas y no hubo ninguna diferencia en cuanto a la aparición de autismo. Y ellos tuvieron en cuenta que hay niños que a los prematuros pueden tener más autismo, las mamás que fuman durante el embarazo pueden tener más autismo. Todos los medicamentos, infecciones que ocurren durante el embarazo alteran la formación del desarrollo. Y entonces, junto con los genes, ayuda a que se forme el autismo. Entonces, estos 700 mil niños que les dieron seguimiento a 13 años, también vieron todas esas variables y ni así. O sea, no se relaciona con las vacunas y eso necesitamos que quede bien claro. Le agradezco muchísimo, como siempre, doctor Lingo. Dale, gracias. Me da gusto saludarte, Luis. El gusto es mío y nosotros continuamos con más. Hacemos una pausa en InfoSiete.